Hola pilotos, ¿cómo están? En este viaje estoy, es la ruta que conduce desde la parte central de Suiza o del norte hacia el Tichino o la parte sur de Suiza por encima del San Gotardo. La vía más rápida ahora es el túnel de San Gotardo pero por aquí antes era el único paso y hay un lugar que tiene una leyenda y todo que más adelante se la contaré posiblemente en otro vídeo se la cuente del Puente del Diablo, es aquel que se encuentra ahí, actualmente está todo lleno de nieve, hace una temperatura más o menos 4 grados, 3 grados y voy a ver qué toma puedo hacer con el dron. A ver si no me caigo, ando con, él es Martín, muchos lo recuerdan del vídeo de la montaña, del ganado en la montaña, él es mi padre y me acompaña en el pequeño viaje que hicimos hoy. Bueno, vamos a proceder a armar el dron. Bueno, voy a hacer una toma breve del puente, de los dos puentes del río y voy a rodear un poco lo que es esa, esa barranca ahí, ese, bueno el cauce del río, bueno aquí voy. Takeoff 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 Bueno, este ha sido otro vuelo, finalizado ya, realmente no pude, no pude hacer la toma que quise, porque cuando me metí en la barranca en medio del puente perdía los satélites, llegaba 7, 6, 5 satélites y eso es muy peligroso para volar con el drone, ya que no se mantiene estable y junto con el viento que está haciendo no puede mantener su posición, bueno ya espero que el video le haya gustado, si es así como siempre agradecería mucho un like, compártanlo para que sigamos creciendo en el canal, muchas gracias y hasta el próximo video, chao bueno, esto fue otro vuelo, un poco frío, ya los dedos no lo siento y se cierra la compuerta ¿Qué fue él?